Seguimos en Buntala M en vivo y en directo en un día histórico. Decíamos, estamos recibiendo las dosis de las vacunas en Río Cuarto, ya están acá. Comienza el proceso de vacunación para la primera línea de la sanidad, los enfermeros, los médicos, los médicos UTI, todo aquel que está recibiendo a los contagiados, que son menos, pero claro, está empezando a ascender nuevamente la curva. Y entonces la vacuna llega para finalizar este 2020 tan movido, para traer un poco de alivio y esperanza. Esa es la palabra clave que decíamos recién con Marcelo. Hay novedades en el hospital, está allí nuestro móvil, así que adelante, Marce. Ya están a punto de estar los primeros vacunados, Pauli, en instantes nomás, seguramente van a poder ingresar a un acceso, solamente camarógrafos y solamente fotógrafos. Está la gente del área de prensa de la provincia con el doctor Carlos Negro, director de hospitales, quien nos había implicado en la logística a lo largo del transcurso. Punta la M, como así también el director del hospital, Carlos Pepe, y se ha sumado hace minutos nomás el titular de la cartera de salud municipal, Marcelo Ferrario, que estaba dialogando con precisamente Carlos Negro. ¿Cómo se verá? ¿Están en este momento algunas de las dependencias del hospital, la célula 2, donde están realizando el trabajo, tanto allí como en otro de los sectores para ver cómo van a ser los primeros trabajadores de la salud que van a ser vacunados? Le vamos a preguntar rápidamente, doctor, ¿estamos en vivo? ¿Van a ser vacunados ahora? Ya fuera. ¿Cuántas vacunas han llegado, doctor? 600 vacunas hoy en esta primera tanda y a partir del lunes otras 600 que están programadas para la ciudad de Río Cuarto, para el sector público y privado de la primera línea que estuvo atendiendo COVID. ¿Pero 188, como dijo ayer la doctora Lanús? Así es, y vamos a hacer una evaluación después de lo que haya de la tasa de aceptación en Córdoba y en el interior, si hay que hacer un refuerzo, quedó gente que ha quedado por vacunar, lo vamos a hacer. La palabra entonces de Carlos Negro, que lo habíamos tenido la confirmación de Carlos Negro a nuestro colega Marcelo Lastorza de Diario Puntal, están como se ve, precisamente en este momento dialogando, teniendo ya los últimos aprontes, la doctora Valeria Lanís, como así también, Marcelo Ferrario y Carlos Pepe, han sido las tres personas, tres personalidades que más prácticamente hemos dialogado en este proceso de pandemia a lo largo de estos 10 meses. ¿Se está esperando gente para ser vacunada, Marcelo? Valeria Lanís, ¿cómo, Pauli? Si hay gente que está esperando ser vacunada o todavía no dieron comienzo los turnos reasignados. Claro, exactamente, hay gente que está esperando ser vacunada, estamos tratando precisamente de ver cuáles son los primeros 15 que han sido reprogramados. Recordamos, como decía el doctor Pepe, que en tandas de 15 son los que se había reprogramado la vacunación, hay gente que tenía el turno para el 9 y cuarto, con la dinámica misma no sabemos 11 y 10 en este momento, bueno, casi dos horas después de los primeros turnos de vacunación van a ser los primeros trabajadores de la salud que van a recibir estas dosis, está prácticamente desbordada, con cada uno de los trabajadores de la salud los cuales van a estar reprogramando sus turnos. La doctora Valeria Lanís, casi que tenía la única voz que todavía no hemos podido acceder a lo largo de estas primeras dos horas de puntal a él. Aguardando precisamente por los primeros vacunados, queríamos tener precisamente, compartir con ustedes las imágenes del primer trabajador de la salud que tenga esa posibilidad de ser vacunado aquí en el Hospital San Antonio de Padua, el primero de los que recibirá seguramente las 600 dosis, tal cual lo decíamos, 21.900 van a ser en la provincia, 1.088 le corresponden a la ciudad de Río Cuarto, ya se ha desarrollado precisamente el desenvolvimiento de cada una de las vacunas en cada una de las dependencias del hospital donde se vayan a realizar precisamente el mismo proceso de vacunación y estamos esperando por esa imagen. Marce, no, que lo veíamos ahí como explicando muy enérgicamente a Doctor Negro, bueno, las indicaciones, a lo mejor con la prensa, qué era lo que estaba diciendo, no llegaste a escuchar más o menos alguna indicación y la veíamos correr, ir y venir a Valeria Lanís, por ahí si alguien nos puede acercar a la vice directora del hospital, a la directora del COE, para tener las palabras, pero claro, está, bueno, las corridas en plena organización. El director Carlos Pepe está tranquilo, pero a Lanís se la ve muy enérgica, yendo y viniendo, por eso a lo mejor todavía no ha podido hablar con nosotros, pero seguimos esperando, sería importante que la directora del COE regional pueda dirigirnos unas palabras en este momento tan importante. Claro, sí, 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 bueno, de hecho estaba estipulado, estamos con los restantes colegas que estamos esperando precisamente la palabra, se había pensado, bueno, de hecho va Andrés en este momento a ingresar junto a los restantes colegas de la ciudad que tienen la posibilidad de acceder a la dependencia donde van a ser el lugar de vacunación, ya está mostrando precisamente esa imagen Andrés, bueno, un momento verdaderamente emotivo. Bueno, no molestamos a su segurito, doctor, la emoción de que llegaron, estamos hablando con el doctor Ferrari o Pauli, la emoción por esta llegada a las 600 dosis. Sí, bueno, era lo que esperábamos, así como fue prometido por la Nación que antes de terminar diciembre iba a llegar una cantidad de vacunas para ser aplicadas a la primera línea dentro de los equipos de salud que están en contacto con los pacientes sospechosos positivos de COVID, se está cumpliendo, lo mismo en todo el interior del país y también de la provincia de Córdoba, así que bueno, estamos contentos por esta jornada histórica y seguramente la semana que viene se va a volver a repetir, como ya lo anunciara el director del hospital y la doctora Valeria Lanís, con otra tanda más de vacunas que sería también entre el día martes y miércoles de la semana próxima. Marce. Bueno, martes, miércoles, semana próxima, que se podría llegar ya a las 1.088 que estaban previstas. Exacto, así sería, bueno, terminando de vacunar a todo lo que es en su gran mayoría el personal de salud de la primera línea, ¿no? Después seguramente se seguirán cuando lleguen a fines de enero, como está previsto, las otras vacunas con el resto del personal de salud y empezar con los grupos de riesgo en las personas mayores de 70 años en primera línea y posteriormente los mayores de 60 y 65 siempre con las enfermedades concomitantes o con morbilidades, ¿no? Marcelo. Sí, Pauli, te escucho. Bueno, está sentada la primera persona que va a ser vacunada. A ver si te podés acercar, por favor, el agradecimiento al doctor Marcelo Ferrario por las palabras, pero queremos saber también la identidad, si se puede, de la primera persona que va a recibir la vacuna en Río Cuarto, que se trata de una mujer, de una, bueno, no sabemos todavía el cargo, pero es una señora del personal de sanidad, por supuesto, que está lista, está alistada, está remangándose con quien va, en teoría, a aplicarle la vacuna, la primera dosis en esta jornada histórica para la Argentina, para Córdoba, para Río Cuarto, en donde ya salieron una serie de dosis para el interior también del departamento, para Huica, por ejemplo, y otras localidades. Está esperando esta médica, esta, bueno, agente de sanidad ser vacunada en este consultorio. En principio es un consultorio el que vemos dispuesto a tal fin, con las puertas abiertas, con los precintos de seguridad para que nuestros colegas de prensa no puedan ingresar adentro, estamos haciéndolo vía Zoom. Gracias, Andrés, por la imagen que nos muestra a esta persona que está esperando ser vacunada, que reiteramos, se trata de la primera mujer, la primera persona que es mujer, agente de sanidad, en recibir la vacuna rusa, la Spuntik-V, en el Hospital San Antonio de Padua. Marce. Así es, bueno, precisamente Andrés, como los restantes colegas camarógrafos y fotógrafos, fueron los que precisamente son los trabajadores de la prensa que pudieron acceder. Nosotros estamos por fuera prácticamente del corralito dialogando con el doctor Ferrario, por eso habíamos podido acceder solamente al doctor Ferrario, al que le agradecemos precisamente la palabra, el testimonio, como titular de la cartera de salud río-cuartense, tal cual lo que decías, es incesante el movimiento y hay mucha expectación con lo que ocurre con la primera persona vacunada aquí en la ciudad de Río Cuarto, con este Sputnik-V, de la primera de las 600 dosis que van a ser implementadas para los trabajadores de la salud tan esenciales a lo largo de todo el año. Perfecto. Bueno, acaba de ingresar otra señora con todo el atuendo de seguridad, con todo el protocolo correspondiente, que no llegué a ver, pero en principio hacía el ingreso de la vacuna, de las dosis, de la bandeja, de todos los implementos para la aplicación de la vacuna. Mientras tanto, Marce, si alguien tiene el dato de quién es la gente de seguridad que estamos viendo en estos momentos, agradecería si se puede averiguar, si tenés ahí en los pasillos contacto con alguien que nos pueda proporcionar ese dato para conocer la identidad correctamente, mientras vemos a los médicos, hacer la preparación histórica de lo que es la primera aplicación en el Hospital San Antonio de Padua, la colocación de los guantes, todos los elementos sanitizantes, los barbijos, por supuesto, los ambos, todo lo que tiene que ver con la seguridad, las cofias. Ahí ingresa el frasquito, allí está, están tomando el frasco, ahí se ve en primer plano, gracias Andrés, la vacuna. Ahí la ves, está en el San Antonio de Padua, en lo que va a ser la primera aplicación del Sputnik V en Río Cuarto. Te lo estamos mostrando en vivo y en directo, cuando pasaron 17 minutos de las 11 de la mañana. Esto está ocurriendo y todos los ojos puestos allí, claro. Claro, absolutamente ha llegado el doctor Pauletti, también sumándose en la plana de los médicos, con Marcelo Ferrario, junto a Valeria Lanís, junto al doctor Carlos Pepe, sumándose también Carlos Negro, que está aquí coordinando de manera casi incesante los pasillos del Hospital San Antonio de Padua, como viene desarrollándose en cada una de las localidades del interior, recién decíamos, iba a llegar a Huincar Arrancó, iba a llegar a la Bulaya, iba a llegar a la Carlota, a diferentes departamentales que, claro, tienen su impronta, su área de influencia, aquí la ciudad de Río Cuarto, son las 4 departamentales del sur, en definitiva, que también confluyen en el centro cívico provincial. Bueno, cada una de esas ciudades cabeceras, donde están llegando las primeras dosis, veíamos las imágenes hasta hace un rato nomás del grupo Hertz, cuando partían precisamente con las dosis a Huincar Arrancó. Bueno, diferentes facultativos, diferentes médicos que también se están sumando, no solamente en la plana mayor del Hospital San Antonio de Padua, sino también de las áreas de salud de la provincia y del municipio, en esto que es verdaderamente histórico para todo el país y también para Río Cuarto, claro está, la llegada de estas 600 dosis y las primeras personas que están siendo vacunadas, casi una imagen exclusiva, te diría, de Andrés Oviedo en este momento, que le comentamos a la gente que tiene una posición absolutamente incómoda, arrodillada, casi recostada, pero teniendo la mejor imagen que ustedes están compartiendo en cada uno de sus hogares. Muy bien, muchas gracias, Marce. Ahí estamos entonces a la expectativa de lo que ocurre. Esperamos en un ratito, Pauli, seguramente ya va a estar la palabra de Valeria Lanís, al menos nos decían desde el área de prensa de la provincia que iba a hacer eso así, y quizá la palabra también de la primera persona vacunada, vamos a tratar precisamente de estar con los mismos, porque obviamente estamos los que no hacemos trabajo, ya sea de fotografía o de cámaras, estamos por fuera del precinto, solamente ha podido acceder Andrés para mostrar la imagen en este momento del consultorio donde se está desarrollando en este momento histórico, las primeras personas que han recibido la vacuna aquí en la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias. Gracias.